¡Hola! Bienvenidos a Carolíneas. El día de hoy les voy a hablar sobre un libro que también me ha gustado mucho. Se llama Brújulas que buscan sonrisas perdidas de Álvaro Espinosa. Este es un libro que me llamó mucho la atención por el título. Leí el libro y la verdad sí lo usó muchísimo. Es una historia que me hizo llorar bastante. Esta historia está basada en Ekaids, un hombre que en cierto momento Ekaids tiene que ir al lugar donde él nació, donde pasó toda su infancia, hasta su adolescencia. Se va a este lugar a cuidar a su papá porque su papá está muy enfermo y tiene Alzheimer. Entonces hay cosas que ya no recuerda. El señor está muy mal y pues tiene a alguien que cuidarlo. Y la enfermera que lo cuidaba pues ya no puede hacerlo. Entonces Ekaids tiene que ir a ver por su papá, ¿no? Pero hay un ligero problema. Ekaids y su papá no se llevan para nada bien. Para nada bien. Por cuestiones del pasado, por problemas que tuvieron. El punto es que ellos simplemente no se llevan. Ekaids tiene un rencor cañón a su papá por ciertas cosas que él hizo. En esta historia, la parte, siento yo que la parte fundamental de esta historia no es el protagonista, sino la madre del protagonista, ¿no? Y el personaje principal nos va contando acerca de su mamá por pequeños fragmentos de recuerdos, ¿no? Y nos va contando cómo era su mamá con él, cómo era su mamá con sus hermanos, y cuánto amor le tenía la madre a estos chicos, y cuánto amor le tenían los chicos a esta madre, ¿no? También, con estos fragmentos de recuerdos que nos va otorgando el protagonista, vamos también conociendo a su padre, ¿no? Y podemos ver que es un hombre como súper controlador y súper obsesionado con su trabajo, tanto que no le pone atención a sus hijos. Esa es una gran queja que tienen los hijos hacia su padre. En esa trama también podemos conocer a sus hermanos y qué ha sucedido con ellos, ¿no? Eka Itz hace muy evidente, durante toda la trama hace muy evidente su odio hacia su padre, ¿no? Todo el rencor que él le tiene, y que es por ello que no quiere estar junto a él. Sin embargo, conforme va avanzando la historia, el protagonista va entendiendo cosas, ¿no? Porque todo este acercamiento a su padre le está ayudando mucho, aunque al principio no lo parezca, le está ayudando mucho, ¿no? Entonces se da cuenta de que aparte de ese odio, aparte de ese rencor, pues él ama a su padre, él ama a su padre y que lo tiene que perdonar, ¿no? Por todo lo que él hizo. El final, el final está muy bonito. No hay como que una historia romance fuerte y dramática en esta historia. No la hay, no la hay. Simplemente, lo más tierno que se puede ver en esta historia es, en esta trama es la historia de la mamá, ¿no? De la mamá y del protagonista y la relación que ellos tienen. Eso es como que lo más tierno y lo más padre que hay dentro de esta novela. Este libro está lleno de aprendizaje, de reflexiones y de emociones, tales como el odio, el rencor, el amor, la amistad, ¿no? Y cómo todo ello conlleva cierta responsabilidad, cierta fuerza en la historia. Este, está, está, está bien, está, está muy, muy, muy padre la lectura. Está muy ligera también. Es, es como para echártela en una sentada. Y está bien fácil de leer. Álvaro Espinosa es algo que tiene, ¿no? Que escribe como muy sencillo y muy, muy ligero. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios si ya han leído el libro, si, si lo quieren leer. Este, si ya lo leyeron, ¿qué les pareció? Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse, darle like al video y pasarse por mis dos únicas redes sociales, que son mi blog de descargas y mi Facebook. Y bueno, nos vemos pronto. Adiós. Adiós.